Hola chicas, hoy os quiero enseñar otro de los maquillajes típicos de mi modelo favorita cara. Lo primero que vamos a hacer es aplicar un primer en el párpado de los ojos. Vamos a aplicar una sombra en todo el párpado, que sea irisada, y la podemos elegir en un tono rosa o dorado. Rizamos la pestaña. Marcamos un eyeliner de la mitad hacia afuera. El pico que tiremos desde la línea de pestañas de abajo tiene que ser bastante largo. El eyeliner lo vamos a llevar de mayor a menor hacia el lagrimal. La zona del lagrimal tiene que ser una línea muy finita. Vamos a marcar la cuenca del ojo con un marrón, un chocolate, un tono oscurito. Podemos aplicar un punto de luz en el lagrimal. Recordar marcar el punto de luz de debajo de la ceja. Vamos a ir simulando como pelitos con el pincel o con lo que utilicemos. Una vez maquilladas, siempre vamos a cepillar para que queden más naturales. Aplicaremos el rímel, como siempre, en abanico. Por último, en la parte de los ojos, lo que vamos a hacer es, con un eyeliner que sea un poquito líquido o waterproof, vamos a marcarlo para darle más intensidad al negro. Algo que siempre se marca cara son los pómulos. Lo podemos hacer o antes de la base de maquillaje, con un corrector un poquito más oscuro, o, como lo estoy haciendo yo, y unos polvos bronzing. El color elegido por cara para este maquillaje fue el fucsia. Primero vamos a delinear los labios y rellenarlos un poco por dentro. El tono más parecido que tenía yo es un rosa tirando un poquito a fresa o rojo. La verdad, cualquier tono que tengáis que tire a oscuro, rosita, os vale. Y el último toque, que siempre llevan las modelos y lo podemos ver en las portadas y en todas las fotos, es el iluminador. Es muy importante. Bueno, chicas, espero que os haya gustado como siempre, que os suscribáis al canal, recordad que podéis seguirme en mis redes sociales y mi blog. Y nos vemos en el siguiente.